En este video les mostraremos el servicio para unos rines de ruta de la marca ISO, modelo EA90TT. Durante el video podrán ver todas las partes que componen a las masas de estos rines y empezaremos por el rin trasero, el cual podemos ver su eje, su driver, el cual desarmamos por completo para darle mantenimiento, el cual consta de dos valeros, su separador y el seguro omega, además de sus trinquetes, su resorte, su polvera externa y los dos valeros que lleva la masa, uno de cada lado, sus polveras, su espiga, sus tapas, sus resortes, su opresor y su contra. Y de la masa delantera podemos ver su eje, sus dos valeros, sus polveras, sus tapas, los empaques que llevan las tapas, su espiga, su opresor, sus resortes y su contra. Y podremos ver toda la suciedad que tiene acumulado el astreado de la masa y también el driver, sobre todo en los puntos que están junto a los soportes de los trinquetes, donde van montados, hay unas partes intermedias donde tienen el aluminio pulido y en teoría ese punto sirve para almacenar grasa, la cual cuando el driver esté funcionando vaya surtiendo de grasa a todo el sistema conforme va rodando. Pero en este caso justamente tiene una gran acumulación de mugre y suciedad de grasa ya muy contaminada y vieja. Y de igual manera también los valeros de la masa trasera, tanto los de la masa como los del driver. Y también el eje donde justamente topan los valeros o donde pasan, donde sientan también los del driver, también este punto está muy contaminado. Y de igual manera también los valeros de la masa delantera, también tienen grasa ya muy contaminada, muy negra, muy sucia y también los soportes de los valeros en cuestión del eje. Y como podemos ver ya tenemos bien limpios estos rines, las masas y todas sus piezas ya bien ordenadas en un tapete de silicona. Y podremos ver cómo están ya las masas internamente, sin nada de suciedad, mugre, cómo se ve el astreo de la masa, completamente limpio, sin toda la grasa vieja que tenía. E incluso también todas sus partes, cómo se ven los valeros, el driver y demás. El único daño que llegamos a ver fue en la polvera que protege al sistema del driver, donde va el astreado y los trinquetes. Esto pasó porque se quedó sin nada de lubricante y por mucho tiempo estuvo rodando con mucha suciedad, lo que fue lastimando al labio de la polvera y en algunos puntos se ve mordido, se ve lastimado y es justamente por eso. por rodarse con mucha suciedad y con nada de lubricante. Y a pesar de todo, ese fue el único detalle que tienen estas masas. Todas las demás partes que componen a las masas están en muy buenas condiciones, a pesar de toda la suciedad que tenían internamente. Está muy bien sus drivers, sus ejes, las tapas, los trinquetes, los resortes y los valeros incluso todavía están muy sanos. Y es muy importante tomar en cuenta que estos rines son de gama alta, a pesar de que ya tienen bastantes años. Pero hay que tomar en cuenta los valeros, los cuales no son muy anchos o muy altos. Por lo mismo, la retención de grasa que tienen no es demasiada. Y por lo mismo, es sumamente importante desarmarlos, limpiarlos y aplicar grasa nueva para que siempre estén bien y no se lleguen a echar a perder. Sobre todo porque las masas y los ejes son de aluminio. Si un valero se llega a echar a perder, es muy fácil que se eche el eje o la masa, por culpa de un valero flojo o que esté dañado. O incluso el driver o las tapas, los cuales también son de aluminio. Y es muy importante tomar en cuenta que dando mantenimiento lo más constantemente posible a las masas, podemos prolongar su vida útil por mucho tiempo. Ya que por lo mismo que tienen muchas partes delicadas de aluminio, si se dejan sin lubricante por mucho tiempo, se llegan a echar a perder los valeros. Y en como pueden ver, ya quedaron perfectamente armadas estas masas. Como se ven sus tapas, su driver, sus sigas, de ambos lados bien armaditos. Y ahora lo único que nos falta es ponerle su cassette, llantos y cámaras para ponerlos en su bicicleta y que se vayan perfectos. Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech, donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos. También tenemos página en Instagram y TikTok. Búscanos como Gallo Bikes.